Benjai estrena en Suburbia, porque todos los jeans y playeras para toda la familia tienen 20% de descuento. Sí, escuchaste bien, 20% de descuento en todo sin excepciones. Encuentra una gran variedad de modelos, marcas y fits, y hasta 7 meses sin intereses. No te pierdas esta increíble oportunidad. Suburbia, moda para la vida real.